¡Gol! ¡De Sol de América! Se combinaron bien de nuevo. Se atropelló por eso también ese sector, el público, que es todo de Guaraní, reconoció al Urú. Va el centro de Piru. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Cáceres! ¡Gol! ¡Gol! Es nuestro idioma, es nuestra plata, es Guaraní, el legendario. Enorme centro del Piru Contreras para que se eleve más que todos y conecte un enorme cabezazo. ¡Marco! Va el tiro de esquina, el centro de hallar, cerrado. ¡Gol! ¡Chico! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sol de América! Aprovechó nomás el tiro de esquina, centro magnífico de Víctor Allá.